¿Qué es lo que está ocurriendo en la frontera? Porque ayer conversábamos con un analista y nos decía, es que la gente cree que el partido demócrata es de una política de fronteras abiertas, pero en realidad no es así. El ala más conservadora o más de centro del partido cree, como incluso seguro coinciden con ustedes, en que hay que tener un control. Entonces muchos han empezado, después de escuchar a Kamala Harris, decir que no vengan, pero esto no es una incoherencia con el mensaje de campaña. ¿Qué nos diría con respecto al manejo que se le está dando a la situación allí? Sí, no, por supuesto, es una incongruencia. El mensaje que da Kamala Harris en su visita tanto a Guatemala como a México, donde dice, no vengan. Pero sin embargo, la política que está en este momento vigente de esta administración de Biden y Kamala Harris es decirle que sí vengan. ¿Por qué? Porque cuando ellos quitaron la política que había implantado Donald Trump de esperar en México su turno para recibir asilo político, con eso destruyeron prácticamente todo y abrieron la frontera. Con esto el mismo presidente de Guatemala acusó a Biden y a su administración de que las políticas de este habían causado esta crisis humanitaria en la frontera con México. Y es que los carteles, los coyotes, el crimen organizado que se dedica a traer y movilizar humanos a lo largo y a través de la frontera, pues están haciendo muchísimo dinero al traer, inclusive promoviendo que está abierta la frontera, que manden a sus hijos, que vengan para que una vez que crucen, pues sean liberados. Eso es lo que está pasando prácticamente. Como ya no tienen que esperar en México, ahora pueden esperar del lado de Estados Unidos su turno, aunque el 97, 98 por ciento aproximadamente no va a poder calificar para recibir asilo político. Bueno, pues en lo que eso se resuelve van a venir miles y miles diariamente. Ahora quiero preguntarle, Kamala Harris ya se presenta como la futura candidata y algunos han comenzado a especular que Joe Biden no va a reelegirse, no va a querer ser reelecto, que ella va a sustituirle. ¿Usted qué piensa con respecto a esa posibilidad? Bueno, paradójicamente el presidente de México cometió un error y accidentalmente le llamó presidente a Kamala Harris, pero obviamente sabemos que no lo hizo, fue un accidente, pero es cierto, esto pudiera ser. Y es que hay que ver que Biden ya está avanzado en la edad y realmente no se ve que tenga mucho, mucho imputu. Es esta, se ve, inclusive se le nota de repente débil, ¿no? Pero eso es el de que pasaría especulación. Lo que nos interesa en este momento son las políticas desastrosas que están implantando, implantando tanto Biden como Kamala Harris. Es una crisis en la frontera que es sin igual, imagínate tú, por ejemplo, ha aumentado 600% la detención de nuevas personas que intentan cruzar la frontera, en la frontera. La crisis se ha vuelto una crisis humanitaria, están dejando y abandonando a niños en la frontera. Y todo esto porque los padres de familia y los migrantes que están en Centroamérica, México, pues ellos ven como una, imaginándose que está abierto y pueden y quieren obviamente venir a Estados Unidos, pero no se ponen a pensar que están causándole un daño a estos niños. ¿Y quién va a competir con si Kamala Harris o Joe Biden son los candidatos? ¿Cuál es el candidato del Partido Republicano? ¿Ya están listos para ese momento? No, por supuesto que hasta el momento el primer candidato, el número uno de los candidatos del Partido Republicano es Donald Trump, aunque él cuando se le ha preguntado, él ha dicho que le gustaría correr, pero que quiere esperarse hasta que ya se acerque más. Pero sin lugar a duda, el presidente Donald Trump o expresidente Donald Trump es el líder absoluto del Partido Republicano. Pero también tenemos otras figuras que están sobresaliendo, por ejemplo, De Santis, el gobernador de Florida, que está adquiriendo mucho apoyo popular debido a sus políticas que se parecen muchísimo a las del presidente Donald Trump. Sí, hay también, obvio, un primer reto que son las elecciones de medio término. Por todo lo que hemos visto en este poco tiempo de gestión de la administración, ¿qué ventajas y desventajas ven para ese momento, para esa competencia, digamos, política? Si nos adelantáramos a 2024 y hubiera una competencia dentro del Partido Republicano, sin lugar a dudas, si el presidente Donald Trump decidiera competir y alistarse para proclamar ese lugar, no hubiera nadie que se pusiera enfrente de él. O sea, todo mundo se haría a un lado para que él pasara. Obviamente, posiblemente haya alguno que otro candidato no de renombre que le hiciera frente, pero los candidatos de renombre se harían a un lado para que Donald Trump pasara. Pero eso es si él decide correr. Si él decide no correr, va a ser muy importante a quién apoye él. Y te digo, en este momento, pues, de Santi sería el que estuviera ahí en segundo lugar. Muchísimas gracias, señor Márquez, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti y buenas tardes. Igualmente para usted. Voy a hacer una pausa. Regreso con Antonio de la Cruz, porque vamos a estar analizando, obvio, todo lo que tiene que ver con este asunto de la negociación. Él tiene un punto de vista, me refiero con Maduro, él tiene un punto de vista bien interesante. Pero antes les quiero recomendar esta terapia súper innovadora de Ozone Therapy USA, que ha mostrado a sus clientes el Ozone Health. Y este Ozone Health es el producto de muchísima experiencia de un grupo que no solo es un grupo humano, sino también científico. Quieren mejorar su salud para que usted se sienta repotenciado, con más energía, activar su sistema inmunológico, para que se vea mucho mejor incluso físicamente. Y es especialista, este grupo, en la aplicación de terapias de ozono, con más de 10 años de experiencia internacional. Es un tratamiento médico alternativo, preventivo, anti-envejecimiento, que se utiliza como coadyuvante en una gama de enfermedades crónicas. Solo tiene que llamarlos para saber más detalles del Ozone Health. Este protocolo, este suero tan interesante, intravenoso, especializado, 5 ciclos de ozono sistémico, una combinación perfecta para tantos beneficios. Llámelos para tener una vida de más calidad, de manera natural, pero también innovadora. El número es el 954-479-6717, visite ozontherapyusa.com y sígalos en sus redes sociales como arroba ozontherapy.usa. También les quiero hablar de Coco Mercado, porque es la aplicación que les va a permitir cuidar de su familia en Venezuela, desde cualquier parte del mundo, envíenles alimentos, medicinas y muchísimo más, directo a la puerta de su hogar. Son venezolanos de más de, imagínense, 100 países quienes eligen Coco todos los meses, con más de 160 tiendas a lo largo y ancho del país. Son miles de familias las que reciben este mercado, productos de farmacia a través de Coco. Está hecha por venezolanos, para venezolanos, todas las tiendas que va a encontrar son de emprendedores nacionales, por lo que a la vez usted cuida de sus seres queridos, ayuda a impulsar también la economía. Y es que cuando usted los cuida con Coco, tiene la tranquilidad de saber que los deja en las mejores manos. Descargue la aplicación, entre en www.cocomercado.com, viva la nueva forma de enviar bienestar, de manera rápida pero también segura.